¡Se mueve! ¡El gancho! ¡Ya llega! ¡Ya llega! ¡Ya llega! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No! ¿Cómo estáis, chicos? ¡Volvemos a la carga! ¡Saludos! Pero, espera, espera, para el rodaje. ¿Él también sale? Disculpa, muñeco de cuerda. ¿Qué sería Toy Story 2 sin... ¡Bus Lightyear! ¡Y tus traidores! Una buena peli. Visita mi canal.